Es buena para que los españoles nos conozcamos más, es buena para que todos los españoles conozcan España, es buena para la juventud y es un interraíl nacional para que todos los españoles y especialmente los jóvenes tengan una tarifa plana para poder recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo utilizando todos los trenes disponibles en nuestro país. Para esos jóvenes que tienen empleos estables, para esos jóvenes que ya tienen una renta mínima y que automáticamente quieren invertir y quieren ahorrar, pues para ellos nos comprometemos a avalar el 15% del total de la compra de la vivienda para que junto con el crédito hipotecario que le da el banco consiga el 100% del dinero que necesita para poder adquirir una vivienda en propiedad. Pues vamos, además de fomentar ese interraíl europeo, vamos a hacer un interraíl español. Vamos a hacer un interraíl español. Y el compromiso que asumo con los jóvenes de nuestro país es que ese interraíl español va a tener una bonificación del 90% en aquellas infraestructuras ferroviarias y también de autobuses que sean competencia de la Administración General del Estado y el 50% en la alta velocidad para nuestros jóvenes. Vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para las familias con menores a cargo.